Buenos días, bienvenidos a un nuevo video Cebada pelada Que rico con cebada pelada Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos, acompáñenme en este video, voy a estar igualmente haciendo unos ricos chibulitos Ya que aquí en Cineatuc no han sabido realizarlo Así como en nuestras comunidades de Colta no realizan la cebada pelada Pero para eso ya me cambié Producción, por favor, pásenme Para eso necesitamos harina, huevito, mapahuira Si es que es posible, pero como en este caso no ha habido aquí, pues aceitito, ya Es producción, pásenme y tenga esto, por favor Ahorita como ya estaba realizando Aquí le vamos a mezclar poquito de agua, de poco en poco Para deslizar la masa respectiva Pásenme un huevo, señor productor Para eso necesitamos solo la cabeza Au, 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 au Pero no se rompa Ha sido un huevo durísimo Rico, rico huevito Cocinar cebada pelada por días de carnaval Aquí es costumbre, así en cocha colorada Para comer con mis hijos Caminando por vos, bien Así voy a cocinar aquí esta cebada pelada Hacen costumbre aquí Años, años, en días de carnaval Aquí la comunidad es cocha colorada Aquí es esta costumbre comer cebada pelada Oye, papas, arroz, mote Menos la masa, miren Miren qué rico, qué rico la masita Y por acá tenemos también las hojas Las hojas respectivas Pero aún no están limpias Tenemos que limpiarlo bien Para poder realizar Y por acá A ver, vengan por acá, vengan por acá Por acá tenemos el queso Miren, aquí le vamos a igual poner un poco más de cebollita Bueno amigos, para esto necesitamos también Las hojitas como le estaba indicando Y por acá ya la veo un trapito bien limpio Para procederle a limpiar en cambio las hojitas Miren, y también necesitamos de una tijera Para poder igualar las partecitas que están rotas Le cortamos Y ahí sí procedemos a limpiar así cada hoja Y aparte de eso una sugerencia Y aquí tengo pues el quesito Y vamos a empezar a realizarlo Bueno, nosotros en Colta realizamos de esta forma Pero aquí ponen unas patitas de cabra ya Aquí nos dijeron Y aquí lo realizamos así, lo amasamos Y aquí le ponemos el queso Miren chicos Nosotros mayoritariamente hacemos el queso O también lo podemos realizar desde dulce Ahí igual que en cambio solo se hace la aguita con Aguita de dulce o de panela Con canela y todo eso Y mi mami lo prepara así Y bueno, acá le ponemos en la hojita Como ya está bien limpia y cortada Empezamos a ponerla de esta forma Miren chicos, y así va En este caso Le enrollamos, le enrollamos para que no se abra Bueno, esta vez estas hojitas han sido la salvación Porque están bien bonitas Por eso es que cuando van a comprar las hojas Deben comprar unas que están bien anchitas y gruesas Miren Y de esta forma quedan los chibulitos Bueno chicos, aquí pues ya estamos colocándole una rica cebollita El aliño perfecto para nuestros cuisitos Miren Las colocamos Y aquí igualmente en las boquitas Come, come El mejor aliño en el campo Intercambiando con la provincia de Chimuraza y provincia de Bolívar De Cocha, Colorado Y huiles de esa provincia Con la panela molida Con la cebada pelada Miren amigos Esto es la famosa cebada pelada Que realizan acá en Chimiatu Cocha, Colorado Miren Para que es el palo que está lavando? Para asar jucuyes Con eso asan Y este asamos y comimos Miren Voy a abrirme por un estado A abrirme por un stoppunto Ahora, esto, es rico, también. Aquí en Cimiatón no se hace chubiles, no. Este es de otra provincia, no es de aquí, sino aquí. No hay entendido para esto. El repague, voy a probar este chubil, lo que dice es chubil. Que rico con cebada pelado. Ah, que rico sabor. ¿A qué tiene sabor? Bonito chubil tiene sabor de empanada. Este es cebada pelado. Como de cancha de semiato, dice, al ritmo del carnaval. No, 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 no. No, 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 no.